En uno de los mejores barrios de Caracas acudió este jueves Mario Vargas Llosa a un seminario organizado por una asociación de ideología opuesta a las tesis del gobierno venezolano. Fue claro y contundente, la política del gobierno venezolano está condenada al fracaso. El escritor peruano consideró un error que las urnas lleven 15 años dando la victoria al chavismo. Estas elecciones mostraron que los pueblos pueden equivocarse, que los pueblos pueden votar por la regresión. Venezuela lleva más de dos meses viviendo protestas antigubernamentales. El escritor peruano se mostró positivo y dijo que el movimiento de resistencia hace augurar una democratización del país. Donde los estudiantes resisten la agresión sistemática del gobierno autoritario del señor Maduro, de las fuerzas de choque seguramente dirigidas por cubanos, de la policía, que maltrata a los estudiantes, que los sepulta en comisarías y en cuarteles, que los tortura. A pesar de estas duras críticas, subrayó que no vino a Venezuela a provocar, sino a manifestar su opinión sobre la política del gobierno.